Flexibilidad activa, uno de los aspectos más importantes del entrenamiento y que nadie prácticamente entrena. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warm Achinzo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una serie de ejercicios para trabajar la flexibilidad activa de piernas. Un aspecto que es muy importante, por ejemplo, en calistenia, en movimientos como la straddle planche, para ser capaz de abrir las piernas al máximo y aguantarlas en esa posición, necesitamos un trabajo específico de flexibilidad activa. Y en movimientos de gimnasia, como por ejemplo en la barra fija, cuando hacemos endos o stallers, necesitamos ese trabajo de flexibilidad activa para poder controlar las piernas cuando bajan a toda velocidad esa posición de straddle. Así que estos ejercicios que os voy a enseñar hoy son muy efectivos y yo os recomendaría que los hicierais en el calentamiento. Una vez has hecho la parte de flexibilidad pasiva o de movilidad, metería estos ejercicios de flexibilidad activa para estar preparados para luego empezar con la parte principal del entrenamiento. Muchas gracias por todo el apoyo que me dais en este canal de YouTube. Si lo que habéis visto hasta ahora en este canal de YouTube os ha servido de ayuda, lo que viene va a ser alucinante. Llevo dos años trabajando muy, muy duro, os lo aseguro, para traeros lo mejor que tengo dentro. Y os aseguro que os vais a sorprender. Lo único que tenéis que hacer es dejar vuestro mail, os lo dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado en wx-academy.com porque aquellos que dejen el mail ahí se van a enterar los primeros de qué hay detrás de ese proyecto y van a tener información privilegiada. Dicho esto, vamos con la rutina. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en el suelo, piernas completamente extendidas, espalda recta. Las manos van a estar planas en el suelo, no me coloco sobre la yema de los dedos y vamos a intentar que las manos estén por delante de las rodillas. En esa posición, si voy más hacia adelante, vamos a incrementar la intensidad del ejercicio y si voy por detrás de las rodillas va a ser mucho más fácil. Manos planas, piernas extendidas y de aquí cargo el peso sobre las manos con los codos extendidos, elevaciones de piernas arriba. Vamos a hacer 10 repeticiones con las manos completamente planas y de ahí aguantaremos 10 segundos arriba. Importante siempre, mano plana por delante de las rodillas, piernas encajadas, codos encajados para trabajar bien el swast. 10 repeticiones y aguantamos 10 segundos. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en el suelo, piernas ligeramente abiertas, no hace falta que estén excesivamente abiertas. Manos de nuevo planas, delante de las piernas y por delante de las rodillas, no nos colocamos sobre la yema de los dedos. Desde ahí, elevaciones de piernas arriba, 10 repeticiones y aguantaremos 10 segundos. La mano siempre está plana, las piernas rectas, los codos rectos y cuanto más adelante vaya con las manos, mayor será la intensidad del ejercicio. Si voy atrás, aquí va a ser mucho más sencillo que si tengo las manos aquí delante. 10 repeticiones, 10 segundos aguantando. En el siguiente ejercicio nos vamos a colocar de rodillas en el suelo. Vamos a extender una pierna lateralmente, de tal manera que tengo el pie, la pierna está a la misma altura que la cadera. No estoy ni por detrás ni por delante. En esa posición, brazos completamente extendidos sin mover el resto del tronco, únicamente subo pierna arriba y abajo para trabajar el glúteo. Esto me va a ayudar mucho en los movimientos de Straddle Plunge, de Stadler. Me coloco en esta posición, no estoy variando la postura del cuerpo, estoy completamente fijo, estable. Pierna lateralmente y ahí arriba elevo 10 veces y aguanto 10 segundos completamente con la pierna en la horizontal. Cambiaremos y haremos exactamente lo mismo, bloqueo aquí, pierna arriba y abajo, 10 repeticiones y aguantar 10 segundos en la horizontal. Tenéis que notar quemazón en la musculatura del glúteo para trabajar la pierna arriba y abajo y aguantarla ahí en el aire. Para el siguiente ejercicio seguimos trabajando de la misma manera, seguimos trabajando en el suelo, pierna extendida lateralmente y ahora elevamos arriba, el pie está a la misma altura que la cadera y en esa posición hacemos círculos hacia adelante, 8 repeticiones, círculos atrás, 8 repeticiones. Fijaros que el cuerpo no se mueve, no me carpo, no arqueo, no flexiono los codos, estoy en una posición completamente fija, elevo la pierna arriba y ahí círculos a un lado, 8 círculos al otro, 8 repeticiones. En el siguiente ejercicio vamos a necesitar una ligera altura, fijaros que es un poquito más baja que la altura de mi cadera, lo vamos a colocar lateralmente a ella y desde esta posición una pierna va a ir arriba, lateral, atrás, bajo, atrás, lateral, arriba, bajo. Siempre cuando hago este recorrido de rotación, la pierna permanece por encima de la altura, lo más alta posible, pierna arriba, roto, atrás, bajo, y cambio, atrás, roto, al frente, y bajo. Y así sucesivamente haremos 10 repeticiones con una pierna, cambio, mirando hacia el otro lado, haremos 10 repeticiones sobre la otra. Importante, tanto la pierna de la base de sustentación como la pierna que está en el aire permanece completamente encajada, extendida la rodilla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado y que me estáis dando a través de este canal de YouTube y de mis redes sociales personales. Eso me ha dado fuerzas para crear un gran proyecto que está a la vuelta de la esquina, así que asegúrate de dejar tu mail en wx-academy.com porque muy pronto os voy a desvelar de qué se trata todo eso. Un saludo y nos vemos muy pronto. Un saludo y nos vemos en el próximo video.